Yo creo que la vitela tiene mucho que aportar a la carrera profesional, al menos de cualquier abogado. Y eso lo digo no solamente en mi experiencia personal, sino también desde el día a día que yo veo, y cada vez se ven más, de otros egresados de abogacía de la vitela. Yo creo que algo que es fundamental o que es destacar en los egresados de abogacía de vitela es la característica de que siempre van a fondo. Si a uno se le presenta un problema o una cuestión legal, no van a venir con la cuestión resuelta a mitad de camino, van a venir con lo que al menos para ellos es la solución. Lo que más me interesó, diría yo, que fue el énfasis que se le ponía a una disciplina en ese entonces no tan conocida, que con los años fue mucho más conocida, que es el derecho y la economía. O sea, tratar de hacer un mix, por llamarlo de alguna manera, entre la ciencia económica y aplicar la ciencia económica a problemas cotidianos del derecho. Eso con la metodología del caso, o sea, de estudiar derecho basados no tanto en teoría, sino en teoría aplicada a casos reales, fue lo que me motivó a ir a estudiar abogacía en vitela. Me interesó mucho la propuesta, ya que nos permitía una maestría de dos años, que nos permitía el primer año hacerlo común, y el segundo año más enfocado, y yo elegí derecho tributario, y la verdad no me arrepiento de la elección y de haber reincidido en la vitela.